No, más del 100% de aumento en lo que tiene que ver con los productos de la canasta navideña. Y Marcela Navarro hizo esta mañana una recorrida para ver el tema de estos productos puntualmente. Claro, la canasta navideña, la que viene con una sidra, la que puede venir con un champán, una botella de vino, qué elegimos de garrapiñada, todos los valores de la canasta navideña para el próximo 24. Más del 100% de aumento en la canasta navideña y vamos a conocer algunos precios que son productos infaltables para estas fiestas. Por ejemplo, este pan dulce en un supermercado mayorista del centro, 379 pesos en oferta. Pero también podemos conseguir esta marca, por ejemplo, a 399 pesos. El pan dulce más caro es este que encontramos acá, que está a casi los 500 pesos. Mantecol, 400 gramos, tiene un precio de 660 pesos. Más chicos, como por ejemplo este, está a marmolado a 465 pesos este, mantecol. Y si no, podemos pasar a estomas económicos de 199 pesos también, este clásico de 111 gramos. Podemos agregar, por ejemplo, almendras con chocolate a 349 pesos, pasas de uva a 299 pesos, también con chocolate. Turrón crocante de maní, este, el más barato de todos, a 99 pesos. Budín, esta marca sin fruta, 220 gramos, 235 pesos. Si buscamos algo más económico, podemos encontrar este budín, que es de 180 gramos a 149 pesos. 899 pesos, este mantecol de 500 gramos. Y otro producto infaltable para la noche buena. Sidra de Mendoza, mira esta que viene del sur de la provincia, a 399 pesos. Hay otras marcas, podés conseguir a 325 pesos, por ejemplo, esta sidra. El ananá fish, para aquellos que no les gusta la sidra, 475 pesos. Otra fresa, también del sur provincial, 699 pesos. Pero las opciones son entre los precios que te decíamos. Pero, también está su opción para los niños. Fiesta de niños, esta botella, sin alcohol, por supuesto, 279 pesos. Las opciones de Champagne son variadas. Van desde los 1.655 pesos, este hasta los, pasando por 2.000 y algo, hasta los 5.710 pesos un Barombe. Los vinos podemos conseguir un tetra de 295 pesos, este tamaño especial de 490 pesos. Y si no pasamos a toda la línea de varietales, y ahí hay una gran variedad. Por ejemplo, en este súper, podés conseguir hasta este precio, que es 2.120 pesos, una botella de vino. Por último, nos vamos a quedar con el producto de esta canasta de promoción. Cinco productos a 1.199 pesos. El año pasado, esta salía a 500 pesos. ¿Qué contiene? Lo vemos acá. Un pan dulce, un turrón, una sidra, garra piñada y, por supuesto, un budín. 1.199 pesos. Un pan dulce, un turrón, una sidra, garra piñada y, por supuesto, un turrón, una sidra, garra piñada y, por supuesto, un turrón, una sidra, garra piñada y, por supuesto, un turrón, una sidra, garra piñada y, por supuesto, un turrón, una sidra, garra piñada y, por supuesto, un turrón, una sidra, garra piñada y, por supuesto, un turrón, una sidra, garra piñada y, por supuesto, un turrón, una sidra, garra piñada y, por supuesto, un turrón, una sidra, garra piñada y, por supuesto, un turrón, una sidra, garra piñada y, por supuesto, un turrón, un turrón, una sidra, garra piñada y, por supuesto, un tur